Muy buenas, soy Javier Bello, Teniente Alcalde del Área Económica del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Como sabéis, todos los años colaboro y participo en la lectura continuada del Quijote por el Día Internacional del Libro con la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. En esta ocasión he podido comprobar cómo a través de Facebook estáis pidiendo que os hagamos llegar vídeos donde bien leamos una parte de la obra maestra de Cervantes o que os contemos algún tipo de libro que nos estemos leyendo o nos hayamos leído. En este caso he optado por la segunda opción porque la verdad es que me estoy leyendo un libro bastante interesante, un libro de un portuense, de un profesor catedrático portuense, el doctor Diego Ruiz Mata, que la verdad es que nos hace una especie de cronología de cómo ha ido la excavación del pueblo de Doña Blanca y paralelamente también nos habla de la situación en la que la cultura occidental y del periodo orientalizante fue llegando a nuestra bahía y en concreto a nuestra ciudad en el poblado de Doña Blanca, en el castillo de Doña Blanca, que la verdad es que es algo bastante interesante que todos deberíamos de leer porque nos habla del origen de nuestra ciudad, del puerto de Santa María, de cuánto tiempo estuvieron allí una serie de personas en la antigüedad y nos cuenta evidentemente cómo transcurrió esos momentos y además cómo ha ido transcurriendo la historia de la excavación del castillo de Doña Blanca, del yacimiento arqueológico de Doña Blanca, que por desgracia no fue como debió de haber sido porque las instituciones no creyeron en esta excavación, pero sí es verdad que aquí tenemos una obra de Diego Ruiz Mata que se llama La Bahía Galitana en el origen de Occidente. Son 100 temas que ayudan a explicarlo. Aquí podemos ver cómo una persona que vive aquí en el puerto, que ha sido catedrático de la Universidad de Cádiz durante muchos años, que a mí mismo me dio clase y que evidentemente es una verdadera obra de arte este ensayo del que Diego Ruiz Mata presentó hace muchos meses y que me estoy leyendo y os aconsejo a todos que os hagáis con un ejemplar y lo leáis. Buen día del libro y quédense en casa. Gracias.